Me quiero matar, me quiero matar. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué pasó? Es que necesitaba hablar con vos. Sí, dale, acá estoy, decime, ¿qué pasó? Es grave. Ah, no, pero vos me estás matando de la... ¿Qué, qué, dale, qué pasó? Fui a la discográfica a renunciar al contrato. Ah, pero vos tenés un coraje, Luquita. Y me terminé curtiendo a la gerente de la oficina. Vos sos un fenómeno. ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno? Me siento mal, me siento mal. No, mal, mal me siento yo, que estoy acá caminando como un... ¿Qué? Mal. Dale, dale, no me jodas, es en serio. Dale, en serio, me querés dar envidia, que me contás esto, no entiendo. Es que estaba re buena y se dio, no me dio tiempo. Basta, basta, porque me imagino la situación y no lo puedo creer. Es que no me dio tiempo a pensar y no sé, pasó. Sí, sí, pasó. ¿Y entonces qué? ¿Cómo entonces qué? ¿Cómo entonces qué? Pensó en realidad y me quiero matar. Bueno, te entiendo, te entiendo. Pero... pero lo que vos tenés que hacer es tomarlo como una aventurilla pasajera, algo que no va a volver a pasar. Digo, 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 es la gerenta de la discográfica, la voy a ver todos los días. Ahí cambia la cosa. Ahí se complica. ¿Qué pasa? Un mensaje de Brenda. Mirá, la llamaste con el pensamiento. Ah, le cortala. ¿Qué? ¿Qué dice? Quiere que nos veamos en la sala de ensayo. Y ahora no sé qué decirle. No, yo tampoco sabría qué decirle. Lo que no le diría, seguro, es esto de la minita esta de la gerenta, la que está buena. De eso yo no hablaría. ¿Qué dice, hijo? ¿Qué dice, hijo? Llegaste. Malena. Te estabas esperando. Sí, sí me imagino. Eh, me enteré de todo. ¿Cómo? Sí, sí, perdón. Perdón por los celos, por todas las escenas que te hice, mi amor. Yo pensé que habías dejado de creer en nosotros, ¿entendés? En lo nuestro, en nuestro sueño. Pensé que habías dejado de pensar en el dúo y... Bren, yo... No, no, escúchame. Yo te prometo que me voy a poner las pilas. Ahora sí, con todo lo nuestro. Con nuestro sueño, que es algo de los dos y yo lo tengo bien en claro. ¿Eh? ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Eh... ¿Lugo qué pasó? Hablá. Lucas, ¿me podés explicar qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Nada, nada. Me sorprendiste. Es eso, nada. No, no te creo. No te creo. ¿Te podés mirar la cara? ¿Qué pasó? No, no. No pasó nada. ¿Qué tenías pensado? Nada, nada. Hasta que no me digas qué está pasando, yo así no voy a hablar. ¿Me podés explicar, Lucas, qué pasa? Fui a renunciar a la discográfica. Sí, ya sé. Pero, ¿cómo sabías? Sí, porque vino tu mamá a contarme y a mí me pareció algo tan lindo que por eso preparé todo esto y te estaba esperando. Pero ahora veo tu cara y no entiendo qué pasa. Eh, que fui. Fui a renunciar a la discográfica, pero no pude. ¿Cómo? Que no pude. Que no... Pasaron cosas. No... No pude. Yo pensé que... Que habías ido a renunciar porque reaccioné mal por el tema de la foto, pero... Ahora me siento peor todavía. No, no, no. No es así. No es así. Entonces, ¿cómo es, Lucas? ¿Me podés explicar cómo es? Porque no entiendo. No, ¿sabes qué? No me expliques nada. Ya está. Dejemos todo así. Porque a la larga tenés más que ver con eso que conmigo. Así que... Pará. Porque hay más. No, no entiendo. ¿Qué más pasó? Fuiste a renunciar y no renunciaste. Fui a renunciar, sí. Pero terminé hablando bien. Fue eso. ¿Cómo bien? Sí, sí. Que le dejé en claro que... Que eso de fingir el romance a mí no me va. Que a mí lo que me importa es la música. Que lo que... Que lo importante es el dúo. Que quiero volver a armar el dúo. Eso. ¿Vos me estás cargando, Lou? No. No, no. Es que es difícil plantarse. Son como monstruos. Es difícil decirles que no. Pero si me va bien a mí. Estamos más cerca del dúo, ¿entendés? Estamos... Pará, Lucas. Pará. Pará porque me estás mareando con tus cías y vueltas. Que sí, que no. Que renunciás, que... ¿Sabés lo que siento? Que estás volviendo a elegir a la discográfica antes que a mí y que lo querés tapar. No. No, no. Nada que ver. Eso lo decís ahora. Pero el día de mañana esto va a seguir así y va a pasar otra cosa y... No va a pasar. No va a volver a pasar. No puedo. Así yo no puedo seguir. No puedo. Te llamo para decirte que no quiero ser más tu socia en el local. No me podés dejar en banda. Es un negocio de los dos. Pero vos hace rato que dejaste de pensar en los dos, Lucas. Así que arreglátela solo. ¿Sabés qué? Que mi papá era cazadora. A él le gustaban las armas. Y él me decía que a ciertos trofeos hay que conocerlos en su hábitat. La verdad no entiendo, no entiendo de qué estás hablando, pero te voy a pedir, por favor, que me dejes solo, que te lleves todo esto. Y me parece que este hábitat tiene... Tiene mucho de vos. Tiene... Tu olor. Que me encantó la propuesta. Yo no dije nada, yo no dije nada. ¿Me gusta el sushi? No, el sushi no me gusta. Genial, porque vas a conocer lo que es el ño-taimori. ¿El qué? El ño-taimori. En castellano es sushi corporal.